Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal, esta vez estamos aquí con un nuevo video y es de God of War 3, nos quedamos aquí en la parte donde estamos con este gigante y pues tenemos que ir a buscar creo que pues la llama o algo así, miren aquí estaba el punto de guardado, que genial. Se habrán acordado que en el capítulo anterior no encontraba ningún punto de guardado y me arriesgué a que no hubiera nada teniendo el punto de guardado a mi derecha, no sé si me logré explicar pero bueno, así que veamos que podemos hacer, si esta es la opción a donde tenemos que ir o si en realidad nada más es una trampa a la que nos tendremos que liberar después. Aquí hay más de estas cosas feas Se van a mover Pero es que de ley se van a mover Se van a mover, yo lo sé Ah, que son estas cosas, Dios mío, que son estas cosas Son como perros, que se yo, pero hechos con, no sé Listo Listo Muy bien, que tengo que hacer Yo sé que esas cosas se van a mover Tengo un mal presentimiento Oh, no se movieron Muy bien, vámonos al Olimpo como diría mi amigo Brian Vida o magia, magia Kratos ¿Cómo es que me conoces? Eres el fantasma de Sparta Eres el fantasma de Sparta Todos saben quién eres Todos te tienen miedo No hay ninguna razón para eso Yo no te tengo miedo Me alegra mucho que no tengas miedo El miedo es una carga pesada Yo no soy una niña, Kratos Me da exactamente igual lo que seas Las preocupaciones que tengo son otras Kratos Kratos, por favor Tienes que liberarme La búsqueda de Sparta La búsqueda de la libertad tampoco es Esa espada viene del Olimpo Oh Dios mío Espada del Olimpo Ah, ¿qué les dije? ¿Qué les dije? Espada del Olimpo Igual que el jugo del Olimpo De mi amigo Brian De hecho, un saludazo para él Espada del Olimpo Que tus rivales conozcan la ira De la espada que puso fin A la gran guerra Oh Dios mío, si yo lo sabía Has recuperado la espada del Olimpo Espada del Olimpo Cargue tu espada Muy bien Cuando la ira de la espada Este activa pulsa L3 Y más R3 Para desactivarla Bueno, pues ahorita no pasa nada Pero Pronto pasará Muy bien Guardemos esto rápido Antes de que algo malo pueda pasar Guardar Datos Guardando Muy bien Pues un poco de vida No hará daño Y ahora sí Con mi arco de Apolo Se podrá hacer esto Oh oh Esto es malo Y para esto viene La espada Del Olimpo Oh oh No, tranquilo Viejo Esto es algo complicado Así que Les pido que me tengan Paciencia Por favor Oh no Tranquilo Tranquilo Ah no No eres tú No eres tú Hay que quitarle Las tres cabezas Porque si no No pasará nada Espera pues Aguanta Aguanta Viejo Muy bien Muy bien La pregunta es El fuego Le hará bien O le hará mal ¿Qué? Que si apreté X Esta cosa Está buggeada Creo que ya Vale Caca ¿Cómo se sacaba La magia? Ah ya me acordé Ahora sí Ahora sí A ver Ya que me acordé De cómo sacar la magia Nadie se viene Enfrentar a mí ¿Verdad? Acabemos con esto Ay ya no tengo magia Ya pues Que ya Que ya Me están haciendo Caquita Seca Solo falta uno Si Oh 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 Muy bien Ahora que Entiendo que Zeus Te apreciera tanto Kratos Eres un guerrero Wicoboth ¿Qué? 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 Vamos a mejorar La espada del Olimpo Y a ver si nos den Una bebida que se llame Un jugo que venga Del Olimpo No sé ni qué estoy diciendo Pero bueno Ya ustedes me conocen ¿Qué sería bueno? ¿Vida o magia? Yo creo que siempre Lo mejor en estos casos Va a ser la magia Obviamente cuando Nos vayamos a morir Casi que casi Pues No voy a poner vida No voy a poner magia Digo porque Eso si ya sería Pecado capital Dejen pues De cagada De pavo Ah Como vienen Estos tipos Un poco más Kratos Palacio De Hades Bienvenido Espartano Adelante Estás en tu casa Esta vez No volverás A salir Un punto de guardado Por aquí Para ya dejar El video Esta vez Pues aquí De veras que Voy a hacer Una enciclopedia De todas las Estupideces Que digo Porque parece Que yo no tengo Límite alguno Muy bien Chicos y chicas Eso sería todo Espero que les haya gustado El video No olviden que si quieren Que suba Las series rápido No olviden de dejar Su like Y tampoco Compartir el video Con sus amigos No olviden que si no están Suscritos Deben suscribirse Porque es Lo mejor para Todos pues Para que sepan Cuando salen mis videos Es que estén suscritos Y a la vez Dan mis videos Eso sería todo Yo soy Tio Tachi No olviden que si quieren Más de estas series Pues escríbanmelo Aquí abajo En la caja de comentarios Y yo haré lo posible Para subirlo Lo más rápido que pueda Ahora sí Yo soy Tio Tachi Y nos vemos En la próxima Adiós Chau